hola hola parceros bienvenidos a su canal jose videojuegos como están amigos bienvenidos al macarlo 1.40 amigos estamos de regreso en este hermoso mapa y hoy tenemos como les voy a mostrar amigos hoy tenemos una nueva adquisición por fin compramos nuestro vehículo tenemos nuestro primer camión y amigos ya tenemos trabajito ya tenemos trabajito hemos comprado un camión nada más ni nada menos que un mac un mac de los clásicos un espectacular camión que nos faltaba en este mapita apenas es para esas tierras colombianas es espectacular mire amigos aquí tenemos un maco amigos tenemos un trailer maderero lo compramos también y amigos si tenemos aquí para recoger esta carga vamos a mostrarles lo que es el interior mire tenemos su interior espectacular lo tenemos con la reja de protección de nuestra cabina porque como vamos a cargar pues madera y cosas así pesadas entonces para protegernos y vamos a encenderlo amigos que como pueden ver la manija funciona muy bonito ese detalle chevere tenemos nuestro gps ahi amigos muy bonito como pueden ver los pedales funcionan menos el es el clóset, no hace ninguna función, pero el acelerador y el freno si funcionan, entonces otro es muy bonito, ponemos el freno de mano, todos los relojes funcionan, amigos muy bonito bueno que vamos a coger, vamos a coger aquí una carga de madera bueno, es muy interesante la carga, es que no creo que se ha sacado atrás ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver Tengo que tener en cuenta que vamos cargaditos. Es una ruta bastante buena amigos, interesante. Espectaculares paisajes de nuestro hermoso mapa, el mapa loco. Tengo que tener en cuenta que vamos cargaditos. 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 Tengo que tener en cuenta que vamos cargaditos, Tengo que tener en cuenta que vamos cargaditos. más o menos de atrás y ya se ve muy feliz entonces, decidí poner laterales falsos para poder tener una cercanía más real de la cámara y ya se ve Tenemos un control acá. Aprovechamos que no viene nadie. 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 No viene nadie. Aprovechamos que 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 no viene nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! podemos estar haciendo el support y hacemos el... y esto es muy bonito porque vamos a ver aquí no se nota mucho pero si nos vamos a ver así es que es un áfrica pero acá no se va a ver ahora vamos a la tercera y se va a pear ¡Señor del ritmo! Cámbres siente ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a la tercera! ¡Isto 4! ¡Vamos a la tercera! ¡Ah, vamos a grabar! ¡Esta 2! ¡Ahora 2! Gracias por ver el video. Bueno amigos, vamos a hacer una parada aquí para descansar. Bueno amigos, yo no tengo ningún descanso. Bueno amigos, yo no tengo ningún descanso. Bueno, qué bonito detalle este. Como un helicuerto por el cerquita porque va aterrizando. Esto es... ¿Qué es esto? Ah, esto es una tienda privada parece. A ver, se muestra los manos fuertes de más. Olímpica. Bueno, aquí vamos un segundo en la gate. Bueno. Ya. Ahí está. Bien. Bien. A la vuelta a la Glorieta 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 y 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 carguen es excelente amigos por fin hemos llegado sin un daño de pesar de todo llegamos bien amigos eso es todo vemos en un próximo vídeo